Al igual que otras naciones amantes de la paz mundial, los afganos cansados de la guerra celebran el Día Internacional de la Paz con las plegarias de ver el final del conflicto endémico y la restauración de la paz duradera en su nación plagada de insurgencia. Cada año este día se lleva a cabo entre conferencias, reuniones y oraciones especiales en las mezquitas donde los afganos piden a los militantes abandonar la lucha y ayudar a reconstruir el país destrozado por la guerra. En el marco de este día, el gobierno, respaldado por el Consejo de la Paz Alta, describe a Afganistán como una víctima de la guerra impuesta y pide a los grupos armados de oposición a renunciar a la lucha e iniciar el diálogo con el gobierno para encontrar una solución amistosa a la persistente crisis del país. Para ser franco, el traer la paz duradera nuevamente en Afganistán no es más que un sueño, porque desde mi infancia, en particular desde el derrocamiento del régimen talibán en 2001, con la invasión militar de las fuerzas de la coalición, lideradas por Estados Unidos, y la contribución de miles de millones de dólares para el país durante los últimos 15 años, no hay un horizonte para la paz a la vista. La prolongada guerra y los conflictos civiles han obligado a millones de afganos a abandonar su país hacia lugares más seguros durante las últimas tres décadas. A pesar de que más de 5 millones de refugiados han regresado a sus hogares desde el colapso del reino talibán, casi 4 millones de afganos siguen viviendo en Pakistán, Irán y otros países, a pesar de que el proceso de su repatriación continúa. Al igual que millones de afganos, la inestabilidad persistente en Afganistán finalmente me obligue a salir de mi patria, hacia lugares más seguros, probablemente a Europa. Mientras que los afganos están conmemorando el Día de la Paz Internacional, los militantes armados, incluyendo talibanes y al Estado Islámico, han desafiado a las fuerzas del gobierno en varias provincias, las cuales reclaman un sinnúmero de vidas, incluyendo civiles. Más de 100.000 personas han muerto en la guerra de Afganistán desde el año 2001. De acuerdo con un informe de la Misión de Naciones Unidas de Asistencia en Afganistán, publicado el pasado mes de julio, 1.601 civiles habían muerto y otros 3.565 resultaron heridos en los primeros seis meses de 2016, lo que indica un 4% de aumento con respecto al mismo periodo en 2015. Con información de la oficina en Kabul, Afganistán, Noticias Injuar.